Vengo a esta conferencia con honda preocupación por lo que está ocurriendo en España. Se resume en que el sanchismo está ocupando todo espacio político, institucional y social de manera totalitaria e ilegítima. Lo hacen con clara intención de cambiar el orden constitucional por la puerta de atrás, despreciar, generar dependencia de las arcas públicas en el mayor número de españoles posibles y hacer imposible la alternancia en el poder. Sánchez no tiene más propaganda que la mentira ni más política que dejar a la sociedad española indefensa, anestesiada y sin recursos. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, la opinión pública, los medios de comunicación y los organismos públicos y semipúblicos están siendo colonizados por la ultraizquierda, por grupos que llevan años proclamando su intención de acabar con la nación española. Y esto, aunque algunos puedan creer que afecta solo a la esfera política o que se trata de meras cuestiones jurídicas, va minando las instituciones, la convivencia, la prosperidad y, como ha ocurrido en todo el mundo, acaba dejando sin libertad, sin riqueza y sin país a todos y a cada uno de los españoles. Ahora bien, lo único que no puede ocupar el sanchismo y sus socios son las urnas y ahí es donde tenemos que ganar. Desde luego yo voy a dar la batalla y de esto quiero hablar esta mañana. Señoras y señores, todo lo que estamos viendo en la España del sanchismo obedece a un plan, no es improvisación. Llevo tiempo avisándolo. Lo he llamado la estrategia de la carcoma, ir ocupando y minando las instituciones hasta que un día, de un solo golpe, se desmoronen. Pedro Sánchez tiene un proyecto que pasa por anular todo lo que defiende a los ciudadanos de los abusos y de la arbitrariedad del poder. Su plan consiste en que él sea presidente de gobierno, el jefe de los jueces, la mano que maneja cada empresa estatal, el director y el dueño de los medios de comunicación, quien decida lo que los jóvenes estudian y lo que se les oculta, el que mande sobre los consejos de administración de las empresas, quien ponga el pan sobre la mesa de cada familia, quien deje endeudadas a las generaciones futuras que aún ni votan y quien no acepta la crítica ni el papel de la oposición. Si una gran empresa o un pequeño comercio se opone a lo que hace, simplemente lo asfixiará. Por eso, muchas de sus medidas van contra la empresa más libre y a la vez la más vulnerable, la pequeña y la mediana empresa, la familiar y los autónomos. Y ahora quiere tener asegurado que el Tribunal Constitucional diga que cualquier cosa que haga Sánchez está ajustada a derecho. Es el mundo al revés. Pregunten a su secretaria de Estado de Igualdad, que se ríe descaradamente de las mujeres violadas en la grabación de un vídeo y que Sánchez, su gobierno, sus aliados, sus votantes, sus activistas en los medios de comunicación, dijeron que era un bulo. Ni siquiera un vídeo les convenció de su indignidad. Vamos camino de que en España no haya Estado de Derecho. Existirá la arbitrariedad del poder revestida de votos comprados con la libertad y el futuro de todos los españoles, llegados a la Moncloa por una moción de censura basada en acusaciones falsas. Es lo mismo que estamos viendo en el continente americano a manos del populismo. O trasladado a la historia de España, ya lo sufrimos en la antesala que provocó la peor catástrofe de nuestra historia. La deriva totalitaria de la Segunda República que desembocó en la discordia y en la guerra civil. Sánchez, que ansía ser recordado por algún hecho histórico, ha declarado su admiración por ese periodo y ese es el objetivo de todo su plan cada vez menos oculto, terminar con la España de la transición y llevarnos a una república federal, laica y plurinacional, al dictado de quienes odian a la primera. Con esta maniobra de anular las estructuras sociales, a los jueces, las leyes, el código penal, a la oposición y a la prensa libre, nos dejará sin modo de defendernos. Quiero que se entienda esto. Los ciudadanos no podrán defenderse del poder. Las instituciones, las leyes, la prensa, la fiscalidad, la Constitución existen para beneficio del ciudadano y, sobre todo, de los ciudadanos más vulnerables. Cuando todo esto salte, cuando no haya límites al poder ni controles, la gente quedará a merced de los que, como Sánchez, viven abusando sin vergüenza de los medios públicos, recaudando impuestos confiscatorios y arbitrarios, endeudando a varias generaciones, mientras, como los populistas de la izquierda hispanoamericana, fabrica pobreza con la que perpetuase en el poder y sin realizar un solo esfuerzo para ese ahorro. 22 ministerios. Y lo que hay detrás. Mucha izquierda hoy defiende ese plan porque dicen que tiene los votos del Congreso, aunque sean votos que llegan de quienes odian a España o de los que estuvieron con el terrorismo de ETA. Pero cuando todo se desmorone, cuando no haya defensa del ciudadano y todos dependan del poder, cuando el poder decida que tampoco admite críticos de estos de izquierda, que hoy aplauden, ya no habrá nadie para defenderlos. Lo último que tenemos que soportar es que nos quieren convencer de que la subida de precios por la inflación se debe a que los supermercados se forran y no el gobierno, según la líder de esa nueva izquierda que no sabemos a quién quiere sumar ni para qué quiere sumar. Su plan es ilegítimo. Es un fraude de ley de libro. Quiere cambiar el orden constitucional sin convocar los procedimientos constituyentes y habiendo mentido sobre todas y cada una de sus intenciones. El resultado es que Sánchez gobierna una España contra otra, que es exactamente lo contrario al espíritu de la transición basado en el consenso. La transición consistió en la devolución de España a los españoles. Sánchez y sus socios nos la está arrebatando con nocturnidad. Sánchez tiene el plan de someter a la justicia, como ha hecho con la Fiscalía y el Tribunal Constitucional, censurar a la prensa con ataques personales a periodistas y comunicadores, destruir a la oposición con quien no debate las leyes porque todo lo hace por decreto. No hay institución y empresa pública sin un amigo de Sánchez al frente. El plan final es que el ciudadano no tenga modo de defenderse del poder y que toda protesta sea silenciada o desacreditada o comprada. Todo esto lo hemos visto ya en Hispanoamérica. Están trasladando el mismo plan. Es el mismo modelo. Para ello se apoya en los que declaran abiertamente que son enemigos de España. Es decir, Sánchez actúa contra la nación. Como les decía al principio, todo obedece a un plan, el de la carcoma, del orden constitucional y de la autonomía económica de empresas y familias. de anular todo lo que defiende a los ciudadanos de los abusos y la arbitrariedad de su poder.